La gente elige hacer como que le crea a los políticos. Como que nos crea a los medios. Es su elección. En el fondo, ellos saben que nada de lo que ven es real. La realidad se da fuera de su vista. Escondidos en un departamento tomando champán. Preparando el siguiente acto. Cenamos.